Hola, soy Roberto Martín de Ledvance. ¿Quieres aprender a instalar los proyectores de carril trifásico Tracklight Spot Zoom Dim? ¡Pues acompáñanos! Las características más importantes de este proyector es que puede ser regulado del 7 al 100% mediante un potenciómetro situado en el lateral de la luminaria y dispone de una lente con zoom mecánico el cual puede variar el ángulo de apertura de 15 a 55 grados. Está disponible en 25 vatios ofreciendo 1.500 lúmenes con temperaturas de color de 3.000 y 4.000 grados kelvin y carcasas en blanco y negro. Cuenta con una reproducción cromática superior a 97 y una consistencia de color menor de 4 sdcm o pasos de macadam, además de una vida útil de 50.000 horas L70 y certificados ENEC y TUV. El proyector incluye un adaptador trifásico compatible con los carriles más comunes como pueden ser Norlux, Global, Nuco o Nordic. Gracias al driver de altas prestaciones incluido en el carril, el Track Spot cuenta con un bajo flickering y una garantía de hasta 5 años. Antes de comenzar debemos asegurarnos de que la corriente esté apagada. Poner el proyector en modo conexión, pestaña abierta y selección de fase en modo OFF. Inserta la luminaria en el carril, cerrar la pestaña de sujeción y selecciona la fase que vamos a utilizar. Orienta el proyector, 360 grados de rotación y 90 grados de inclinación. Por último, ajusta la potencia y el ángulo. Además, su diseño skill del Advance y la carcasa de lumino inyectado a presión le hacen único en el mercado. Puede instalarse en museos, galerías, hoteles, tiendas, restaurantes y mucho más. Si quieres conocer más acerca de nuestras luminarias para carril trifásico, tracklight, spot, zoom dim o sobre el resto de nuestra gama de luminarias, no dudes en consultar Ledvance.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!